Con agresividad e inteligencia, Junior de Barranquilla pegó primero en la final. Pero los cardenales no bajarán la guardia y rugirán en el jardín con todas sus fuerzas en busca de la Copa. No se pierda la gran final de la Copa Águila, partido de vuelta. Independiente Santa Fe, Junior de Barranquilla. Este jueves 19 de noviembre a las 7 p.m. hora del este. Las finales del fútbol en Colombia se viven solo por nuestra pelea.